Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí. Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí. Una que lo haga donde sea, que me modele en su G-string. Se quita la ropa, se tira en la cama y me jale por mi bling bling. La mala, que se dé su trago en mamá Juana, que me traiga to' su pana, y hacemos un party en pijama. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca había sentido algo que no estaba en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento que eso es una vaina rata gota. Una vaina loca, como me siento yo. Cuando ella me toca, yo pierdo el control. Una vaina loca, lo que siento yo. Cuando ella me toca, yo pierdo el control. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata gota. Una vaina loca. Nadie como ella en mi vida, me descontrola. Yo, estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata gota. Toda la noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere, porque quiere, que la pegue a la pared. Me gusta los tigueres que son juguetores. Quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta, me disfruta, duro quiere que le des. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata gota.